Bueno pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Vic Spain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo, vídeo increíble y sorprendente el que hoy os traigo porque posiblemente la gran mayoría de los que me estáis viendo no teníais ni idea, ni idea de que ha salido a la venta el producto del cual hoy os voy a hablar. Y es que hace escasamente una semana, el 28 de enero, Victorinox a través de una de sus cuentas de Instagram presentaba, anunciaba y nos daba información de, atención, la nueva enciclopedia de Victorinox, algo que para todos los coleccionistas pues es digamos como la Biblia para los cristianos, una auténtica locura y teníamos muchísimas ganas de que algo así saliese a la venta. Algo así salís a la venta con matices, ¿vale? A través de este vídeo os explicaré y os daré toda la información acerca de esta enciclopedia dividida en tres volúmenes. Y es que a la vez que Victorinox, bueno pues hacía pública y presentaba esta enciclopedia en Instagram, Victorinox también emitía un comunicado público para contarnos un poquito la historia de esa enciclopedia y darnos información de cómo se había forjado. Así que de todo esto, de todo acerca de esa enciclopedia, de qué trata, fotos interesantes de sus páginas, dónde podéis comprarla, absolutamente todo es de lo que hoy os vengo a hablar en este vídeo. Pero como siempre, como siempre, antes de ver todas esas cosas, tengo que recordaros a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que ya están llegando a cuantagotas, pero ya están llegando las nuevas novedades que Victorinox acaba de sacar a la venta. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de nuestros amigos de SwissShop.mx, donde canjeando el cupón BigSpain, obtendréis un 10% de descuento y echarle un ojo, porque allí sí que han llegado prácticamente ya todas las novedades de Victorinox. Ahora sí, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora sí, lo prometido es deuda. Aquí estoy para hablaros y contaros todo acerca de la nueva enciclopedia de Victorinox, que como antes os decía, salió a la venta hace escasamente una semana. Y cuando se puso a la venta, Victorinox hizo un comunicado público donde nos contaba muchas cosas acerca de esta enciclopedia. Ya no tanto de lo que hay en su interior, sino de cómo se forjó la idea y de quién fue la idea, para hacer esta enciclopedia. Así que digamos que este vídeo voy a dividirlo en dos partes. La primera parte es contaros, pues eso, cómo se forjó la idea de hacer esta enciclopedia. Y la segunda parte vengo a hablaros de su interior y de dónde podéis conseguirla. Así que aquí la tenéis. Está dividida en tres volúmenes y lo que vamos a hacer es ver este comunicado que Victorinox emitió hace escasamente una semana y que, por supuesto, está en alemán. Pero aquí estoy yo para resumiros un poquito lo que dice, ¿vale? Y es que la enciclopedia Victorinox, publicada, está compuesta, como acabáis de ver, por tres tomos o volúmenes. Está escrita por Uriel Omlin y es el resultado de cinco años de trabajo y miles de horas de investigación. Uriel Omlin, cuyo alias es Elsinox, anda por grupos, es un coleccionista muy conocido. Bueno, pues él en los grupos se llama Elsinox. Es un coleccionista y miembro de la comunidad Victorinox que ha ido recopilando cientos de datos para conseguir juntarlos todos en esta enciclopedia dedicada por y para todos los coleccionistas. Nos cuentan también que desde niño Elsinox siempre se interesó por la marca. La gran mayoría de los coleccionistas, yo creo, también empezamos de niño, ¿no? O al menos nos interesó la marca eso cuando éramos muy pequeños y sobre todo por la serie MacGyver. Bueno, pues cuando era niño Elsinox compraba, usaba y coleccionaba navajas Victorinox pensando que todas las navajas con cachas rojas y una cruz eran Victorinox. Bueno, yo creo que ese fallo o ese pensamiento en su día todos lo tuvimos también, ¿no? Con el paso de los años su interés aumentaba y con él las dudas de cómo identificar las navajas originales de las copias ya que estaba viendo que no iba a ser una tarea fácil y por otro lado también le interesaba saber el nombre de todos los modelos comercializados por la marca. Bueno, pues ya os digo, ¿de dónde surge esta enciclopedia? Bueno, pues de un coleccionista que en su día, bueno, pues tenía dificultades a la hora de diferenciar, digamos, los modelos originales de las copias, quería saber más acerca de la marca, quería conocer todos los modelos. Así que, bueno, pues este niño podíamos haber sido cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que él, bueno, trabajó, se informó y el resultado es este, la nueva enciclopedia de Victorinox. Un extracto que me llama la atención de este comunicado, y os traduzco exactamente lo que pone, es que la información verificada oficialmente por Victorinox no es suficiente y los coleccionistas y comerciantes cuentan sus versiones personales, interpretaciones e historias sobre los modelos de navajas de bolsillo y las especificaciones de producción. Bueno, pues esto que os acabo de leer es la traducción exacta de lo que pone ahí. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que no todo lo que hay en internet, digamos así, acerca de la marca, es 100% oficial. ¿Por qué? Repito, porque como pone ahí, pueden ser interpretaciones e historias contadas por los coleccionistas y comerciantes, ya que la información no es verificada oficialmente por Victorinox, porque ni siquiera Victorinox sabe de esa información de la que estamos hablando, ¿vale? Sí que ese punto es muy importante que además ahí lo aclara Victorinox. Bueno, pues por toda esa necesidad, ¿vale? Por la necesidad de información, de cómo datar una navaja china de una suiza, datar no, de cómo diferenciar, ¿no? Por toda esta necesidad, Onlin decide escribir su propia enciclopedia y comienza su investigación. Para ello, recopila información de diversas fuentes y la valida. Su objetivo es crear un libro de referencia que permita identificar con precisión cualquier navaja Victorinox, el año de producción, características especiales del modelo, así como la información sobre variaciones relacionadas o también la historia, ¿vale? Él lo que hace es recopilar todo esto y presenta el proyecto a Victorinox y nuestro querido CEO Karel Sener. Bueno, pues cuando le llega toda esta información, se muestra entusiasmado y no solo eso, sino que escribe el prólogo para esta enciclopedia, ¿vale? Los tres volúmenes ya están disponibles, como os digo, desde hace una semana, ¿vale? Y solamente hay, de momento, pero en una primera edición, solamente habrá 100 copias, ¿vale? Así que es una enciclopedia, digamos, prácticamente única y limitada. Bueno, y ahora la pregunta del millón. Marcos, ¿dónde podemos comprar esta enciclopedia y saber más cosas de ella? Bueno, pues para responder esa pregunta, tenemos que venirnos a la página oficial del coleccionista y escritor de esta enciclopedia, que como estáis viendo, se llama elsinox.com. Aquí ya lo veis traducido al español, ¿vale? Pero en la parte de arriba estaría en alemán y en la parte de abajo en inglés. Yo ya lo tengo traducido para que podáis leerlo, digamos así, a la vez que yo. Bueno, un dato muy importante y que no os había contado hasta ahora, bueno, lo dejé para este momento, es que la información dada en esta enciclopedia, ¿vale?, va desde los primeros años de la marca, ¿vale?, allá a finales de los años 1800, ¿vale?, hasta principios de la década de 1970, ahí lo veis, ¿vale? Está dividida la enciclopedia en tres volúmenes, eso ya lo habíamos visto, está encuadernada en tapaduna, el formato sería 32 por 23 centímetros, que digamos que sería como tamaño folio, ¿vale?, son grandes, y el número de páginas total aproximadamente sería de 1600 páginas, o sea, una absoluta locura. La edición sería la primera edición, supongo que si se vende bien habrá más ediciones, no lo sé, ¿vale?, no lo sé. Y la edición consta de 100 piezas, entiendo que hay solamente 100 enciclopedias a la venta. El contenido dice que nos encontraremos con modelos de navajas victorinos desde 1884 hasta aproximadamente 1975. Representación de todos los modelos conocidos e información conocida con muchas fotos en color de cuchillos de bolsillo, ¿vale? ¡Ojo! Aquí vemos el primer problema, porque yo me pongo la piel de los coleccionistas, ¿vale?, soy un coleccionista, y a esta enciclopedia, que me parece brutal, de hecho estoy haciendo este vídeo, ¿vale?, digamos, ¿cómo os digo?, sin ser patrocinado, digamos así. Yo me enteré de que salía esta enciclopedia, me parece un trabajo increíble, me parece que hay que apoyar a este chaval, porque ha hecho algo que todos nos gustaría haber hecho, y que todos nos gustaría tener, por lo tanto hago este vídeo para que la gente sepa que existe esto, lo que cuesta, y dar toda la información acerca de ella. Pero vamos, esto no es ni una colaboración con el Sinox, ni absolutamente nada, ¿vale? Simplemente yo os quiero contar toda la información acerca de esta enciclopedia. Bueno, pues para mí tiene dos problemas importantes como coleccionista. El primero es ese que estáis viendo, y es que el idioma en el que está hecha, obviamente, es en alemán. Bueno, con inglés podemos un poco arreglarnos, ¿vale? Sí, en inglés podríamos arreglarnos, pero claro, en alemán ya nos costaría bastante más. Es verdad que es muy visual, ¿vale?, y que pone fechas y demás cosas, pero claro, el hecho de que esté en alemán, bueno, pues es un problema, digamos así, para la gente que no sabe hablar alemán. Luego pasamos, primer problema, ¿eh? Luego pasamos a General, donde dice La idea detrás de estos libros es crear una base para la discusión para los amantes y coleccionistas de cuchillos de bolsillo victorinos. Y vamos con el segundo problema, y es que el precio es de 500 francos suizos, excluyendo el envío. Para la gente que quiera saber cuánto va a costar en sus respectivos países, no le he pasado a muchos, pero bueno, serían 500 francos suizos, que en España, en Euro, bueno, perdón, en Europa, en euros, serían 475. En dólares americanos serían 545 dólares. Y en pesos mexicanos, esta enciclopedia costaría 11.200 pesos mexicanos. Luego nos dice que los gastos de envío irían aparte, estos ya no los he traducido, convertido, bueno, pues 10 francos, 49 francos a Europa y a Estados Unidos serían 79 francos. Es mucho dinero, mucho dinero. Es verdad que lleva un trabajo detrás increíble. O sea, lleva muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo, pero de cara a un coleccionista es un gasto importante, ¿vale? Yo ya no os digo más, o sea, sois vosotros los que tenéis que valorar si es muy caro, si no, si os lo compraría, si no. Ahora os digo cómo podéis comprarla, ¿vale? El pago sería por Paypal, T-Win o transferencia bancaria y si queréis hacer un pedido, bueno, pues ahí tenéis el email. Ahí está. Escribe un correo a info arroba el sinox punto com. Y luego una cosa que me gusta mucho, y es si el, si el, ahí, es que aquí en la página web podemos ver varias fotos de la enciclopedia por dentro. Aunque, aunque yo he conseguido más fotos por mi cuenta, me han enviado más fotos donde creo que veremos más información y que están más bonitas que estas que vais a ver ahora, ¿vale? Aquí en la parte de abajo podemos ver el, perdón, el prólogo que escribió Karel Sener, que os dije antes, ¿vale? Este sería el prólogo del libro que escribe Karel Sener y aquí tendríamos fotos de la enciclopedia por dentro. Ya habéis visto, pues, los tres tomos por fuera. Aquí veríamos, yo os voy pasando un poquito, aquí los grabados de las hojas, os voy pasando un poquito las fotos que este hombre sube aquí a la página web. Bueno, nos da un adelanto, digamos, de lo que nos podemos encontrar dentro de la enciclopedia, ¿no? Fijaros ahí, la verdad es que es una pasada enciclopedia, es una auténtica brutalidad, de ahí el precio, pero bueno, claro, no es para todos. No todo el mundo se puede gastar... Esto es lo que he encontrado. Vaya, Siri. No todo el mundo se puede gastar el dinero en esta enciclopedia. Bueno, dicho todo esto, aquí tenéis toda la información en la página de elsinox.com, pero no quiero irme sin enseñaros, repito, unas fotos, digamos, con más detalle acerca de lo que podemos encontrarnos dentro de esta enciclopedia. Bueno, pues aquí tenéis mis fotos y, repito, son mis fotos porque fueron exclusivamente hechas para mí y, por supuesto, por ende, para todos vosotros, para todos los seguidores de VicSpain. Aquí veríamos la portada del primer tomo. Aquí tendríamos una mejor vista de lo que serían parte de los grabados de las hojas de las navajas. Aquí nos hablaría, bueno, de más cositas también. Está en alemán. Estas fotos no las habéis visto, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis que si os molan esto, si os mola este contenido exclusivo, ya podéis reventar el botón de like, ¿vale? Aquí tendríamos, fijaros qué fotos, o sea, la enciclopedia está increíble, fijaros qué fotos donde podemos encontrar, por ejemplo, el modelo 248 de Victorinox y donde nos cuenta, bueno, pues las diferentes variaciones o las diferentes versiones que podemos encontrar. Aquí, con el logo de la Confederación Suiza y Seguro grabado de Linux, aquí con remaches en las cachas más antigua, aquí abajo con publicidad, o sea, me parece increíble. Vamos a ver más fotitos. Aquí encontraríamos, mira, pone dividida, encontramos soldier en la parte de abajo y en la parte izquierda, entre otras, podemos encontrar la navaja del oficial. Aquí también nos enseñan, pues, varios modelos, digamos, de lo que conocemos hoy en día como el modelo Spartan. O sea, es brutal, brutal la enciclopedia, ¿verdad? Me parece brutal. Es igual de brutal que cara, o sea, igual, pero es increíble. Aquí podemos, nos habla del modelo 235F, muy chulo, donde nos da un montón de información. Aquí, como veis, yo no la he visto toda, por supuesto, pero habla muchísimo de las navajas del oficial. Para los neófitos en esto, recordad que digamos que las navajas del oficial serían las de cacharrojas, digamos así, y las navajas del soldado serían las otras, ¿vale? O sea, es que es complicado diferenciar las del soldado, pero bueno, ya me entendéis. Aquí veríamos la portada del tomo 3 y aquí, bueno, pues ya vemos información acerca de las navajas del soldado, ¿vale? Voy pasando, más información acerca de la navaja del soldado, voy pasando y os digo algo, y es que muchos de vosotros seguro que estáis pensando, oye, Marcos, ¿y esta información es 100% oficial? Bueno, pues debería de serlo. Ya está, ya no hay más fotos. Debería de serlo, puesto que digamos que está controlado y certificado por Victorinox, pero es verdad que Victorinox no tiene tampoco toda la información necesaria para contarnos toda la historia, ¿vale? Pero, repito, todo lo que vemos en estas enciclopedias que no son sacadas a la venta por Victorinox, sino por Elsinox, pero es verdad que Victorinox ha dado el visto bueno, ¿vale? Digamos que toda la información que aquí encontremos sería canon, sería 100% oficial. Bueno, pues ahora sí, nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Pediros como siempre y recordaros que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Big Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox. ¡Chao! ¡Gracias!